¿Alguna vez te has preguntado qué ordenó Jesús en la Gran Comisión de Mateo capítulo 28? Hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles todas las cosas que Jesús les había mandado que hicieran. Como hemos visto, gran parte de lo que Jesús nos ordenó tiene que ver con cuidar a los necesitados, los que sufren, los que no pueden cuidarse a sí mismos. Por consiguiente, debemos recordar que estas instrucciones para los primeros discípulos de Jesús no eran tanto una nueva tarea, sino más bien una continuación de la misión que Jesús ya había estado haciendo entre ellos. Por ende, este aspecto de la enseñanza de Jesús es evidente en la vida de la nueva comunidad de la Iglesia como parte del cumplimiento de la Gran Comisión. En esta ocasión, hemos de revisar lo que dice el Libro de Hechos al respecto. Quédate con nosotros, acompáñanos y entra al link que está apareciendo en la pantalla. Puedes dejarnos tus dudas o tus comentarios. Quédate con nosotros, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros para el inicio de este programa. Gracias a ustedes también, chicos, por acompañarnos. Vamos a iniciar este estudio de la Biblia con una oración. Alizón, si nos apoyas, por favor. Claro que sí, oremos. Para nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos nuevamente por la oportunidad que nos das de estar aquí para el estudio de este momento. Te pedimos que puedas trabajar en nuestras mentes para que recibamos el mensaje, para que lo podamos entender y también lo transmitamos con claridad. Nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicos, pues el estudio de la Biblia de esta semana tiene que ver con el servicio en la Iglesia en el Nuevo Testamento. En estudios anteriores, pues hemos visto cómo a través de las edades Dios guió al pueblo de Israel de tal manera que pudieran ayudar a los que más necesitaban y cómo Dios también va a llamar a cuentas a quienes no cumplen esta función. En el Nuevo Testamento, en la Iglesia del Nuevo Testamento, hay algunos elementos que cambian drásticamente para con el Antiguo Testamento. Y en Mateo capítulo 28 encontramos algo que se llama la Gran Comisión. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles fueron los elementos que dio Jesús, las indicaciones que dio en la Gran Comisión? Hacer discípulos, enseñarles que guardan las cosas que ha mandado y llevarlo a todo el mundo. ¿Sí? Bueno, para mí. ¿Algo más? Sí, bueno, era no solamente limitarlo a una población local o pequeña como lo hacía en ese entonces Israel, sino llevarlo a toda región, a todo lugar. Entonces yo creo que es una comisión que conlleva ir a todas las partes. Ya no era, ya no tenía el propósito que tenía antes la nación de Israel, que las ciudades vinieran tanto a ellas, sino ahora era el trabajo de uno ir y buscar a esas personas que lo necesitaban. Muy bien, pero hay un elemento más que no hemos encontrado. Nelly, ¿tú te acuerdas cuál es ese elemento? Dentro de los versículos que dices en Mateo. Sí, sí, dentro de los versículos de Mateo capítulo 28. Yo creo que él enfatiza mucho, guarden mis mandamientos, ¿no? Guarden las cosas que os he mandado. Guarden las cosas que os he mandado. Y saben, yo siempre me había preguntado, bueno, ¿a qué se refiere la palabra guardar? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere la palabra guardar? Pues guardar va también con el aspecto de cuidar, ¿no? De proteger, de irlo desarrollando también. De algo que es valioso. Yo creo que pones en una caja de seguridad algo que está guardado para que no se pierda, para que lo tengas presente, para preservarlo. Bien. Y también debemos de como que catalogar bien, ¿no? Porque guardar muchas veces es, ah, ok, este, dame algo, este, lo voy a guardar. Y lo dejas ahí. Lo meto en un cajón y ahí está bien guardado, ¿eh? Sí, también es peligro. A tal punto, oye, ¿te acuerdas lo que te di para que me guardara? Sí, pero lo guardé tan bien que ya no me acuerdo dónde quedó. Entonces, creo yo que ese no era el sentido de guardar. Sí. Sino decía, guárdalo dentro de ti para que pueda salir externo, para que se pueda ver reflejado. Al final de cuentas, lo que Jesús quería decir era guárdalo en el tal sentido que retengas para que puedas seguirlo practicando. O sea, que no sean cosas que tú puedas olvidar, ¿sí? A eso se refería Jesús con guardar. Y la comunidad de creyentes, después que Jesús hacienda al cielo, viene el día del Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, surgieron nuevas necesidades, nuevas necesidades. Me gustaría mucho si pudiéramos ir a Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42, por favor. ¿Lo leo? Por favor. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien, nos relata entonces algunas actitudes que tuvo la nueva comunidad de creyentes. Nelly, ¿me puedes ayudar con el versículo 43 en adelante, el 47? Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Venían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según las necesidades de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué elementos podemos encontrar que al final de cuentas son las ordenanzas que Jesús dio? Pues una de ellas era la comunión entre ellos, la unidad. Y ahí lo mencionan a través del partimiento del pan. Eso me recuerda en la actualidad, como muchas congregaciones, muchas iglesias, después del servicio de adoración, tienen una sección de convivencia entre ellos para platicar, para expresar también sus experiencias personales y no solo eso, sino también para involucrar a personas quienes a lo mejor hayan llegado por primera vez y tienen igual necesidades y conocerlas. Entiendo que ellos sabían que lo que tenían no eran de ellos, sino que era de Dios. Entonces, si tenían algo de más, ahí mismo lo dice, cuando vendían, entonces lo daban a los profetas y ellos se encargaban de repartir a todos por igual. A mí me dio la atención también que decía, seguían reuniéndose cada día en el templo y en las casas, bueno, mi versión específica y en las casas, y me hace recordar que, ok, vamos a ir al templo los sábados y todo, pero también está la opción de hacer grupos pequeños para seguir nuestra comunidad, nuestra unión, las casas donde estamos y seguir compartiendo lo que Dios ya nos ha dado. Creo que uno de los elementos también a destacar es que no era una religión del sábado exclusivamente, sino era algo que ellos vivían todos los días, era un modo de vida y precisamente eso era lo que querían resaltar en aquel entonces. Otro de los elementos a destacar, si ustedes logran notarlo, es que se enfocaron mucho en asuntos prácticos de la comunidad, no se metieron tanto en líos de si está bien o está mal, quién es este, quién es aquel, me refiero a asuntos, digamos, de doctrina que son muy importantes, son elementales, pero en este caso la iglesia primitiva se enfrentó a asuntos bastante prácticos y quizá fue en este momento donde se comenzaron a reconocer los primeros dones de la iglesia, ¿no? Sí, en el estudio se recalcan la adoración, la confraternidad, los servicios a la comunidad que hacían, las cosechas y el discipulado. Creo que era algo muy completo dentro de esta comunidad. Y va muy en relación con las actividades que debemos realizar también, ¿no? Y que se realizan en muchas partes, pero son aspectos que van muy de la mano, ¿no? Es como un estilo de vida que a fin de cuentas lo vas y lo reflejas con alegría, con gozo, el sábado. Pero eso va como respuesta de un estilo de vida durante toda la semana. El estilo de vida que debemos de llevar día a día, ¿no? Nosotros debemos de ver qué cualidad tenemos para ver de qué manera podemos servir en la iglesia y así que, pues, que sirva de algo mi vida, ¿no? Que pueda yo ser recordada de una u otra manera. Hablando de servir, otro de los asuntos que toca el libro de Hechos en el capítulo 9 es el caso de una mujer llamada Dorcas. Dorcas. O Tabita. Tabita era el otro nombre. ¿Qué podemos encontrar en esa historia? A mí me llama mucho la atención que la historia de ella, bueno, yo creo que tomó muy apego el versículo que dice Mateo 38, 40, donde dice la extrusión especial de Jesús de que cuando vestía a los desnudos lo hacía por Jesús mismo. Ella se cuenta que realizaba ropa para los pobres y se los daba. Y yo creo que ella lo hizo y se afanaba tanto por hacerlo porque se imaginaba que estaba vistiendo a Dios, que le estaba dando un poquito de lo que ella podía hacer a Dios. Y eso gratificaba su corazón. Lo tomó muy literal y sus obras después hablaron para que ella tuviera un milagro. Y ese efecto iba más allá de su ciudad natal. O sea, los efectos iban mucho más allá. De tal manera que se menciona ahí en la historia que Dorcas fallece y entonces Pedro estaba visitando una región cercana. Pero la gente lo fue a buscar para que pudiera atender la situación. Porque era una persona, Dorcas era una persona reconocida por las personas por su bondad, su generosidad. Y eso me hace recordar, me hace pensar una idea que una vez escuché, donde decía, ¿qué pasaría si tu iglesia se incendiara o por alguna catástrofe natural se destruyera? O sea, ¿tu comunidad lo extrañaría, tu comunidad lo sentiría indispensable o pasaría desapercibido? Y eso nos lleva a pensar que la iglesia somos nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si a nosotros nos pasara lo mismo? O sea, ¿realmente tendríamos nosotros el mismo impacto hacia la comunidad como lo tenía Dorcas o pasaríamos desapercibidos ante las demás personas, sobre todo las personas que más lo necesitan, tanto físicamente como espiritualmente? ¡Qué bonita reflexión! Yo creo que esa pregunta hay que tomársela más que como una iglesia muy personal. ¿Qué pasaría si a mí me pasa algo? ¿Realmente la gente podría decir algo de las cosas buenas que he hecho en favor de ellos y que muestran el carácter de Dios? No que me exaltan a mí mismo, que muestran el carácter de Dios. Yo creo que como jóvenes estamos a tiempo para poder reflexionar eso, ¿no? Y poder hacer algo diferente. Sí, en hecho se mencionan las características, los dones como mencionaban hace un momento y los jóvenes desempeñan una parte muy importante dentro de la iglesia. Claro que los adultos son parte esencial también para guiar esa juventud, esa energía, esa jovialidad como la tenía Dorcas. Entonces, yo creo que como jóvenes, como parte de la iglesia, como parte del pueblo de Dios, pues podemos hacer algo en favor, ¿no? Todos en conjunto, desde el más grande hasta el más pequeño. Creo que otro de los elementos que podemos destacar de la historia de Dorcas es el hecho que no siempre las cosas van a ir bien para nosotros, porque si bien esa mujer era de mucho apoyo a la comunidad, reflejaba los valores que Cristo quería que la iglesia de aquel entonces y de ahora tuviera, aún así murió, ¿no? Sí. No siempre va a resultar todo bien por mucho que tú sigas a Jesús. Claro, y en ese entonces se mencionaba solamente a una persona, pero en la actualidad obviamente uno a lo mejor pierde la vida, descansa, pero se espera que ahorita en la actualidad ya no seamos como la iglesia primitiva en cuestión de cantidad, ¿no? Sino que ya ahorita puedes decir, bueno, pues a lo mejor perdimos una persona, pero contamos todavía con la familia completa, ¿no? O sea, no se espera que las personas sientan la necesidad de una sola persona, sino que cuenten con toda la familia y que tengan la esperanza de que esa persona que pueda descansar, bueno, en algún momento va a tener la oportunidad de resucitar, ¿verdad? Así es. Otro de los elementos importantes que podemos encontrar en el libro de Hechos es el momento en el que Pablo decide llevar el Evangelio a los gentiles, ¿no? Y viene ante el concilio en Jerusalén y comienzan algunas discrepancias porque no lograban ponerse de acuerdo en algunos asuntos y al final Pedro y Pablo dicen, bueno, cada quien vamos a presentar el Evangelio como Dios nos ha dado a entender, cada quien a nuestro público en específico, y a Pablo se le hace una recomendación en especial, no sé si alguien la recuerde. Aunque sean buenos con los pobres, igual recalcan, ¿no? Sí. Lo que deben de ser. Exacto, eso fue lo que le dijo el concilio, dijo, bueno, está bien, como tú quieras presentar el Evangelio, es el Evangelio de Jesús, pero acuérdate de los pobres. ¿Por qué creen que le dijeron a Pablo esta situación? ¿Alguna vez han pensado que como iglesia solamente miramos hacia adentro? ¿Hacia adentro? ¿Hacia los otros mismos? Ok. Sí, en muchas ocasiones tal vez se pierda la esencia de realizarlo, ¿verdad? Este, se pierde la esencia de realizarlo diariamente, ¿no? No solamente un día específico o en un momento a lo mejor memorable para la iglesia, sino realizarlo todos los días, ver la manera de ayudar cada día. Muy bien, pues vamos a regresar en un momento más con este tema, vamos a ir a una breve pausa y también vamos a conocer la opinión del experto con relación a una pregunta, que es la siguiente. Leyendo Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9 y Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5, ¿cuáles son las instrucciones de Santiago específicas con respecto a cómo tratar a los ricos y a los pobres dentro de la comunidad eclesiástica? Regresamos. Bueno, ¿cuáles son las instrucciones específicas que las Sagradas Escrituras tienen en relación al trato de las personas que llegan a la iglesia? Llegan ricos, llegan pobres, ¿cómo los vamos a tratar? Bueno, desde luego nosotros tenemos que recordar que uno de los pecados más graves que existe en la sociedad moderna es la excepción de personas. Cuando nosotros vemos que llega una persona importante desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, a veces tendemos a darle la prioridad y llega una persona que no se ve bien vestida, se ve pobre, a veces la dejamos de lado. El gran inconveniente justamente es eso, porque las personas ricas deben entender que cuando llegan a adorar, son eso, adoradores, y el pobre que llega a adorar, pues también es un adorador. Y ahora tenemos que recordar también que de acuerdo a lo que dicen los textos de Santiago capítulo 1 y sobre todo el capítulo 2 del versículo 1 al 9 y Santiago 5 del 1 al 5, nosotros tenemos que entender que el rico aparentemente olvidó todo aquello que Dios le había pedido que hiciera por las personas. Las riquezas que Dios le dio no era para que él tuviera más y más y más y acumulara y acumulara y acumulara y al final de su vida pudiera decir cuánto acumulé, porque al final no se va a poder llevar nada. El plan es que él pudiera dar de comer al hambriento, pudiera dar ropa al desnudo, pudiera sostener a la viuda y que pudiera en cierta manera compartir sus bienes con los pobres que le rodeaban, de tal manera que cuando todo el mundo llegara a la iglesia, todos justamente se vieran como lo que son, hermanos que llegan al pie de la cruz, donde la cruz a todos los cubre y a todos los hace exactamente iguales. Bueno, el rico no aprovechó los bienes que Dios le había dado y al no aprovecharlos, de acuerdo al Señor Jesucristo en San Lucas 12, 18, dice que el rico tenía tanto que dijo ¿qué vamos a hacer con todo lo que tengo? Pues acumular más y entonces la parábola termina al Señor Jesucristo diciéndole, necio, esta noche vienen a pedir de tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Tratemos a todos por igual, ricos y pobres, recordemos siempre, al pie de la cruz somos exactamente iguales y necesitamos al mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Gracias por continuar con nosotros, gracias también al doctor Isidro López por el apoyo al responder esta pregunta. Queridos amigos, el estudio de la Biblia que estamos llevando ha sido bastante interesante hasta el momento y nos habíamos quedado con Pablo antes del corte. Así es, algunos principios esenciales que nos da, ¿no? Sobre cómo utilizar aquellas bendiciones que Dios nos da, ¿no? Dentro de ellos los recursos económicos, dentro de ellos la prosperidad a través de nuestra familia y cómo compartirlo hacia las demás personas, ¿no? Yo creo que es uno de los principios que Pablo nos deja a través de su carta a los romanos. Sí, Pablo alentaba a las iglesias a que fueran generosas, a que si era bien, era difícil dar a los demás a veces cuando no tenías tanto, de vez en cuando guardaras y pusieras una parte específica para después poder dárselo a los pobres necesitados. Y eso incluye tanto personas ricas como personas pobres, o sea, tanto las personas pobres pueden compartir las bendiciones que Dios les da y no todo tiene que ser económico, o puede ser con dones o puede ser con cualquier cosa, con los aspectos espirituales. Pero también las personas con recursos económicos pueden compartir, ¿verdad?, las bendiciones que Dios les da. Sí, Dios demanda de cada uno según lo que tiene. Si tengo poco, no voy a decir, Dios mío, no me quites de lo poquito que tengo. O sea, de lo poco que tengo, voy a dar, porque esa es la misión y voy a saber que Dios me va a seguir dando a mí. Igual el rico, o sea, ay, es que tengo mucho y pues no, la verdad, me costó a mí y aquel no hace, tampoco, o sea. Es como guardas en el concepto que dimos al principio, ¿no? Guardas las bendiciones que Dios te da, pero las dejas ahí y no multiplicas. Tengas o no tengas, da. Y no multiplicas los beneficios, es como la parábola, ¿no?, de los talentos. Pablo, es un resumen bien específico de esta forma de vivir a Jesús y se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Allison, si me ayudas con la lectura, por favor. Claro, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Básicamente nos está diciendo, hay que ponerlo en práctica, ¿sí? Todo lo que dijeron ya los profetas, todo lo que dijo nuestro Señor Jesús, hay que hacerlo práctico. Dicen, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Creo que también da la implicación que nosotros debiésemos hacer las cosas con sentido, es decir, porque nosotros sentimos que son las cosas que tenemos que hacer y no tanto porque es una obligación que nosotros tenemos que realizar. Y básicamente el capítulo 12 del libro de Romanos habla sobre eso. ¿Qué otros elementos encontramos aquí? Más adelante, en el versículo 2, dice, no se molen al mundo actual y es lo que más me gusta y lo acomodo al hoy. Aunque vivimos en sufrimiento, tal vez mucha delincuencia o no sé, muchas cosas feas, debemos de saber que, y debemos de empezar a vivir también, ahorita, conforme Dios espera que vivamos en un futuro cuando estemos ya con Él. No debemos de conformarnos, dice, no se conformen, no se adapten, no se hagan igual a ellos, no se enfríe su corazón. Bien, ¿qué otros elementos? Yo encuentro instrucciones que nos da para amar y cuidar de los demás. Todo el capítulo se hace una referencia al tipo de amor que tenemos que tener y a cómo expresarlo. Dice que tiene que ser un amor que sea sin fingimiento, que tiene que ser un amor fraternal, que para hacer esas cosas hay que trabajar esforzados, no hay que ser perezosos. Eso a mí me marca bastante. Y que encontremos para qué somos buenos, ¿no? Sí, además de, me hace una referencia aquí a Mateo 5, a las bienaventuranzas que también hemos leído y hemos estudiado, cuando habla en Romanos capítulo 2, versículo 20, 21, acerca de responder el mal y la injusticia con bondad para vencer el mal haciendo el bien. Entonces yo creo que es una de las características que deberíamos tener de que a pesar de que, no sé si les ha pasado que a veces comparten con alguien y esa persona de regreso les da, no sé, una mala respuesta o una mala actitud y tú dices, ah, no le vuelvo a dar. Pero aquí lo que dices es que cuando tengas ese tipo de respuestas, o inclusive en cualquier situación donde te está yendo mal, tú puedas continuar teniendo esa actitud positiva de bondad y generosidad. Sí, sí, sí. Otro de los elementos que a mí me gusta mucho es el versículo 3 en adelante, hasta el versículo 8 en el que habla de los diferentes roles que se pueden desempeñar dentro de la iglesia. Y bueno, incluyendo lo que hemos recalcado a lo largo de los episodios anteriores, que es servir a los demás, animar, dar generosamente. Enseñar, socorrer. Y dar con felicidad también, enseñar. Enseñar como él nos enseñó a nosotros. Sí, hacer las cosas bien, con entusiasmo y también con amor. Sí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, siempre Pablo nos busca, vamos a seguir adelante, vamos a seguir haciendo las cosas diferente y que nos enrolemos en una vida religiosa práctica o en un cristianismo práctico más allá de teorías. En el Nuevo Testamento también encontramos el ejemplo de Santiago. A Santiago se le conoce como Santiago el Justo. ¿Quién fue Santiago? ¿Se acuerdan? Pues, era un hermano o hermanastro de Jesús. Sí, bien, era un hermanastro de Jesús. ¿Qué más? Es considerado como uno de ellos. Pues, dejó sus escritos que prácticamente se definen como escritos que dan principios también hacia la iglesia cristiana sobre el carácter que debería tener la relación de la salvación a través de la fe y como respuesta a eso, tus obras lo van a manifestar, ¿sabes? No es salvación por obras, sino que tus obras son el reflejo de tu fe en Dios y es lo que prácticamente... Mostrar tu fe con tus obras. Sí, prácticamente la fe que tengas en Dios te va a salvar y eso lo vas a transmitir hacia las demás personas. Creo que también Santiago es uno de los que habla más fuerte, más duro a la iglesia y el versículo 1 del capítulo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersión. Este mensaje básicamente nos está diciendo es para todos. No por el hecho de no estar cerca de Jerusalén, no van a adoptar las mismas medidas que tuvo Jesús. No por el hecho de no haber conocido a Jesús, porque dice, siervo de Jesucristo, fue hermano de Jesús, él estuvo ahí, ¿no? Lo conoció de primera mano. Y no por el hecho que ustedes o nosotros no hayamos estado en ese momento, no significa que no vamos a guardar esos mandamientos que él dejó en la Gran Comisión. Y entonces él a lo largo del libro de Santiago desarrolla algunos elementos bien importantes que el doctor Isidro también argumentó. ¿Cuáles fueron esos elementos? Vamos a hacer una pequeña lista de esos elementos. Pues yo retomo un poquito lo que estaba diciendo que fue muy directo y encuentro en el versículo de Santiago 1.22 que realmente nos dice no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos, llévenla en práctica. Ahí ya es como que lo último para decirnos, no basta con quedarse en la iglesia, escuchar un sermón que es súper correcto, que tenemos que hacerlo para practicar la religión cristiana, pero hay que llevarlo a la práctica. Todo lo que nos enseñan, llevarlo a la práctica. Sí, y la idea es que la religión que realmente importa es la que se centra en cuidar a los necesitados y oprimidos y resistir las influencias corruptoras de la sociedad que los rodea, a través de esa, por así decir, de esa capacitación que recibes en la iglesia, bueno, después poder ayudar a la sociedad en los problemas que los rodean. Sí, dice, quiero hacer alusión a ese versículo, Santiago 1.27, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus atribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No está diciendo, solamente tienes que atender a los necesitados, dice también, guarda la otra parte, ¿no? Guárdate sin mancha del mundo, busca evitar el pecado, busca hacer el bien. Entonces, hay un equilibrio bastante esencial en el libro de Santiago. Santiago nos insta también a llevar a la práctica y no solamente guardar las cosas, como lo decíamos al principio, ¿no? Sí. Y otra de las cosas también, en el capítulo 2, menciona también cómo debemos de tratarnos a todos por igual. Y muchas veces cometemos el error de tratar mejor a alguien, porque sabemos que viene más elegante o que tiene un puesto mejor, o recibir mejor a nuestro jefe que al que, no sé, a alguien que tiene un puesto menor. Y aquí Santiago también nos insta que debemos de tratar a todos por iguales, porque Dios no los va a delegar. Es un Dios que no hace acepción de personas, es un Dios que nos trata a todos por igual, ¿verdad? A pesar de que, a lo mejor, a través de las bendiciones que nos dan, nos da responsabilidades diferentes, pero seguimos siendo igual. Necesitamos lo mismo. Entonces, debemos de tener en mente que quien venga lo debemos de tratar como si fuera el rey, ¿no? Sí, sí, sí. Señala mucho a los ricos en relación a eso, ¿no? Como, ah, bueno, también a los que no son ricos, pero son parte de la iglesia. Dice, bueno, tú ves a una persona rica y le dices, ah, bueno, tú que eres rico y estás bien vestido, podríamos decir hoy en día, traes tu traje de marca, traes un buen carro. Bueno, pues entonces tú siéntate aquí y este es el lugar especial para ti. Pero viene alguien que no tiene las mismas condiciones económicas, y dice, bueno, tú puedes quedarte allá atrás de pie, ¿sí? Sí. No puedes estar aquí. Recuerdo que en alguna ocasión, en alguna iglesia que me ha tocado visitar, llegó una persona que, pues, no tenía varios días sin bañarse, entre algunas otras condiciones. Así que llegó y se sentó junto a mí. Me tocaba a mí predicar y se sentó junto a mí al frente. Y vino uno de los diáconos y me dijo, suave el oído, ¿quiere que lo retiremos? Y le dije, no, ¿por qué? Él también tiene la oportunidad de adorar. Nos quedan pocos segundos y quiero recordarles lo que dice Santiago 2.14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá acaso la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. En una palabra, la conclusión de esa lección. Pues la salvación a través de Cristo no hace acepción de personas. Mostrar nuestra fe con nuestros actos. Todos estamos aquí para cumplir la misión. Seamos pobres o ricos. Gracias, querida familia. Tenemos una misión en específico que el Señor nos dejó para cumplir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias.